El Partido Popular podría caer estrepitosamente en los próximos comicios locales, autonómicos y europeos que se celebran en 2019. Así lo indica el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía. Ante este temor, los populares han encargado una macroencuesta con miles de entrevistas. Tras las elecciones de Cataluña, la formación de Rajoy busca detener el avance de Ciudadanos con Albert Rivera a la cabeza. En Cataluña, ya empieza la cuenta atrás en que el PP va a perder el voto útil. Perder el voto útil significa que el PP va a perder las elecciones, si cada vez más la derecha va a ser representada por Ciudadanos. Lo cual, por cierto, no estoy seguro que sea forzosamente una buena cosa, porque Ciudadanos es más duro que el PP. La corrupción con casos como la Gürtel pueden ser los causantes de este desplome del PP en las distintas encuestas. Puede estar pasando factura la corrupción, los casos de corrupción que están apareciendo ahora, no solo en los tribunales, sino la Gürtel y todo eso. Y el discurso de Ciudadanos es muy regeneracionista y puede estar ahí recogiendo votos por determinados sectores, igual a los cuales no perciben que la recuperación de los datos macroeconómicos les pueda estar beneficiando de algún modo. La aspiración del Partido Popular está en que Ciudadanos no les sobrepase y, por supuesto, lleguen a un mayor número de acuerdos con ellos y no con los socialistas. La formación naranja se convierte así en un duro competidor para los populares. Alejandro Melgares, Hispan TV, Madrid.